Los pastores evangélicos nunca, jamás, le van a predicar a los evangélicos estas cosas. Y por tanto yo quiero predicarle a ellos con la Biblia de ellos para que ellos digan, ¡Ah, pero está aquí! ¿Y por qué nuestros pastores, entre comillas, nunca nos lo predicaron? Entonces van a descubrir la verdad en la Biblia de ellos. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dale. Pablo, apóstol de Jesucristo. Pues un apóstol de Jesucristo tiene que hacer lo que hacía Pablo. ¿Y qué dice Pablo y qué tiene que hacer un apóstol de Jesucristo? Dale. Por mandato de Dios, nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Timoteo, verdadero hijo en la fe. ¡Ah! Pablo, mira que Pablo dice que hay hijos en la fe. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué le llamamos padre a los sacerdotes? Repítanlo, repítanlo. ¿Verdadero? Verdadero hijo en la fe. Esto no se lo cuentan los pastores evangélicos a los suyos. Pablo dice que Timoteo es un hijo de él en la fe. Pues si Timoteo es un hijo, él dice que es un hijo. ¿Cómo lo tiene que llamar Timoteo? Pues padre. Es un hijo en la fe. Así como usted llama, a su papá lo llama padre, pues Pablo dice a Timoteo, usted es un hijo. Entonces usted es un padre. Dale. Gracias, misericordia y paz de Dios, de nuestros padres y de Jesucristo, nuestro Jesús, nuestro Salvador. Así ya. ¿Cómo te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia? Escuchen. ¿Cómo te rogué que te quedaras en Éfeso? Ven la palabra que utiliza Pablo y si ustedes han seguido las enseñanzas que he traído para la huella de Pablo, verá que Pablo utiliza la palabra rogar. Te ruego, te ruego, te ruego, te ruego. Ya que dice, te rogué que te quedaras en Éfeso. Dale. Para que mandases algunos. ¿Para qué lo dejó en Éfeso? Para que diera orden, mandase a algunos. Yo quiero que ustedes, voy a utilizar la lupa, ustedes me perdonen. ¿A qué dejó Pablo a Timoteo en Éfeso? Miren, para que mandaran a algunos, ¿a qué? A ver, dale. A que no enseñen diferentes doctrinas. Oh. ¿Para qué dejó Pablo a Timoteo en Éfeso? Para que. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Otra vez. Te dejé en Éfeso, te dejé en Éfeso. Ahora sí lo estás leyendo bien, ahora sí vamos a escucharlo. Dale. Para que mandase. Ajá, ahí es. Ahí es, ahí es. Ponga cuidado. Pablo dice a Timoteo. Te dejé en Éfeso para que mandase. Escuchen la palabra. Una orden. Usted, Timoteo, usted tiene que mandar. Tiene que darle orden a la gente. ¿Cuál es la orden que Pablo le dice a Timoteo que tiene que darle a la gente? Te dejé en Éfeso. Para que mandase, dale. A algunos. A algunos. Ah, no todos. Bendito sea Dios. Mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Qué es lo que Pablo prohíbe? Que enseñen diferente doctrina. ¿Cuál es el pecado que Pablo le está diciendo a Timoteo que hay que atacar? El pecado de aquellos que enseñan diferentes doctrinas. Véanlo con la lupa. Repítalo. Para que mandasen algunos a algunos a que no enseñen diferentes doctrinas. Uy, lo leyó perfecto. Uy, lo leyó perfecto. Léalo de nuevo. Igualito. Igualito. Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Caramba. Caramba. Tras la huella de Pablo. Pablo le dice a Timoteo. Debe mandarle a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Que no enseñen diferentes doctrinas. Eso está prohibido. Eso es un pecado. ¿Y dónde dice que es un pecado? Ya se lo voy a mostrar. Ya se lo voy a mostrar. Que enseñar diferente doctrina es un pecado. Porque los protestantes dicen, yo no bailo pegado, yo no fumo, yo no tomo, yo no soy adultero, yo no soy ladrón. Está bien, está bien. Pero pregunto, ¿usted enseña diferentes doctrinas? Sí. Y eso es un pecado. Y eso no es correcto. Pablo le dice a Timoteo. Yo te dejé en Éfeso para que mandes a alguno a que no enseñe diferentes doctrinas. Si Pablo viniese hoy en el año 2019, le diría a los curas párrocos y a los no párrocos, y a los obispos, te dejé en esa comunidad para que enseñes a alguno, para que mandes a alguno, que no enseñen distintas doctrinas. Porque los sacerdotes no le estamos diciendo al pueblo eso. Porque los obispos dicen, eso es lo mismo. No es lo mismo. Por eso los primeros cristianos lucharon contra las herejías. Eran doctrinas distintas. Y decían, oh, si Pablo prohibió que enseñaran doctrinas distintas. Hoy el católico moderno, que tiene una mentalidad protestante en su cabeza, dice, a mí no me importa que un protestante venga enseñando distintas doctrinas. A mí no me importa. Gracias. A mí no me importa. A mí lo que me importa es que es el mismo Dios, que es la misma Biblia, que aquí se canta, aquí se canta, aquí se ora, aquí se ora, aquí. Pablo no. Pablo era de mentalidad distinta. Pablo decía, a mí qué me importa que tenga el mismo Dios, que tenga la misma Biblia, que haga. Pablo tenía el mismo Dios, ¿se acuerdan? Pablo era judío, creía en el mismo Dios. Pablo era un hombre creyente y se convirtió. ¿De qué se convirtió? Pues era de una religión judía y pasó a la religión de Cristo, a la que nosotros tenemos, que es la iglesia católica. Ah, pero Pablo dice, hay un problema, aquellos que enseñan diversas doctrinas. Pero eso que era un problema para Pablo, y por cuál dejó a Timoteo en Éfeso, eso no es problema para ustedes. Eso no es problema para los sacerdotes. Eso no es problema para los obispos. Para Pablo sí era un problema. Porque Pablo era un apóstol de Cristo, celoso del Evangelio. Porque Pablo era un apóstol de Cristo, pastor de las ovejas, que no quería que las ovejas se las llevara el lobo, enseñándole doctrinas diversas. Pero hoy día, no, a mí qué me importa lo que enseñe. Ya puede venir alguien diciendo que Satanás es Dios, pero si trae la Biblia, eso es lo mismo. La misma Biblia. A mí qué me importa. Mire, a mí me duele, cuando escucho a un católico que dice que eso es lo mismo, y más si es sacerdote. Le pongo un ejemplo para que usted lo vea. La doctrina, para que usted vea. ¿Es el mismo Dios? Ah, sí, es el mismo Dios. ¿Es la misma Biblia? Ah, sí, aunque le quitaron siete libros. Eso no es, no, no es la misma Biblia, pero ellos dicen que es la misma Biblia por ignorancia. No es lo mismo, 73 libros a 66 libros, no es lo mismo. Pero, de todas maneras, vamos a aceptarle que dijera que es lo mismo. Pero bueno, pero la doctrina, miren ustedes, se lo pongo así de fácil. Testigo de Jehová, doctrina, Jesucristo no es Dios. Católicos, doctrina, Jesucristo sí es Dios. Dígame, ¿quién es el único que puede decir que eso es lo mismo? Un ignorante. Más nadie. Bueno, y uno que está endemoniado. Que quiere engañar a la gente diciendo que Jesucristo no es Dios. Pero, y que venga un católico que me diga, eso es lo mismo. O sea, para usted es lo mismo decir que Jesucristo es Dios y decir que Jesucristo es su nombre. ¿Por qué? A ver, les puedo ayudar. ¿Por qué Pablo dice, hay que prohibirle aquello, hay que mandarle aquello que no enseñe doctrina distinta? ¿Sabe por qué? Imagínese usted, doctrina de los testigos de Dová, para que lo vean claro. La hostia es Satanás. Doctrina católica. La hostia es Dios. Dígame, una persona que tenga los cinco sentidos, una persona que sea creyente, una persona que ama en la verdad, tendrá los pantalones para decir que eso es lo mismo. Pero si usted no conoce la doctrina de los testigos de Jehová, usted repite como loro. Eso es lo mismo, ser católico, ser testigos de Jehová, eso es lo mismo. Mire, usted sabe que Doña Petra se metió a testigos de Jehová, ay, de que se meta prostituta, mejor que se meta a testigos de Jehová. Para que a fin y a cabo eso es lo mismo. ¿No lo han escuchado? Sí, ¿verdad? El diablo no quiere, no quiere, que ustedes y yo veamos la diferencia entre una cosa y la otra. Pero Pablo le dice a Timoteo, eso es lo que usted tiene que cuidar, que no enseñen doctrinas distintas. miremos a los pentecostales, pentecostales unidos, doctrina de los pentecostales unidos, la Santísima Trinidad es el diablo, doctrina católica, la Santísima Trinidad es Dios. ¿Qué hacemos con los ignorantes dentro de la Iglesia Católica que dicen que eso es lo mismo? Solamente lo que tenemos que hacer es mostrarles la doctrina. Si es lo mismo, porque este dice que la Santísima Trinidad es el diablo y este dice que la Santísima Trinidad es Dios. ¡Ah, un pequeño detalle! ¿Pequeño detalle? Como el cura que iba en la procesión con el Santísimo y la gente rezando, orando, iba en la procesión y sale una viejita y se le atraviesa, le dice, ¡quítese de ahí! ¡Padre! ¡Ay, un momentico que le tengo algo que decir! ¿Qué? ¡Padre! Que usted no metió el Santísimo, usted carga la pura custodia. ¡Ah! Eso es un pequeño detalle, y sigamos. ¿Pequeño detalle? No, gracias. Entonces, queridos hermanos, yo quiero que ustedes observen que la doctrina es distinta. ¡Padre! Pero esos son los testigos de Jehová. Esos son los pentecostales unidos. Pero los cristianos... ¿Cuáles cristianos? ¡Eso ocupe! Ustedes saben que hay una religión que se llama cristiano porque mi abuela se le dio fue a cristiana. El diablo es tan astuto que para engañar a los ingenuos el diablo le dice póngase el nombre de cristiano y ya muchos lo van a seguir. ¡Ah! Vamos a mirar a esos cristianos. ¿Qué enseña esos cristianos? Vamos a ver la doctrina. Porque Pablo dejó a Timoteo para que no enseñen doctrinas diferentes, diferentes, extrañas. A ver. Esos cristianos, esos cristianos, esos cristianos evangélicos. Doctrina. El Papa es la bestia. Pregunto a los católicos ignorantes que dicen que es lo mismo ser católico a evangélico. Es lo mismo a lo que usted como católico cree sobre el Papa. ¿Qué doctrina tiene usted en la iglesia católica sobre el Papa? Es el vicario de Cristo. Que el Papa es el vicario de Cristo. ¿Sabe cuál es la doctrina del cristiano evangélico sobre el Papa? Eres la bestia, el anticristo. Ahora díganme, use este coco que Dios le dio. ¿Es lo mismo? No, jamás. Si está muy ciego, le presto la lupa. Doctrina cristiana evangélica. Cristiana evangélica. ¿Qué es la iglesia católica? La gran prostituta. Doctrina católica. ¿Qué es la iglesia católica? El cuerpo de Cristo. La esposa de Cristo. La esposa del Cordero. Pregunto, ¿es lo mismo? Pero hay católicos ignorantes que repiten como loros sin examinar la doctrina. Eso es lo mismo. Vaya pecado más grande. ¿Cómo va a decir que es lo mismo? Tenga los pantalones en el puesto para decir yo estoy enamorado de los cristianos evangélicos. Me largo con ellos. Pero no diga mentiras. Y si es lo mismo ¿por qué los católicos se han salido de la iglesia católica y se han vendido evangélicos? Si eso es lo mismo quédese en la iglesia católica. Al fin y al cabo eso es lo mismo. Si los pastores evangélicos dicen es que eso es lo mismo. Si es pastor evangélico si eso es lo mismo véngase para acá. Si un obispo o un sacerdote dice es que eso es lo mismo pues si es lo mismo ¿qué hace usted como obispo de la iglesia católica? ¿qué hace usted como sacerdote de la iglesia católica? Vente con el pastor eso es lo mismo. Dígale gente y vete para allá y listo. Si es lo mismo vete a predicar allá pues eso es lo mismo. Lo curioso es que dicen los evangélicos eso es lo mismo pero vamos a la enseñanza con el curator yo para allá no voy pero no es lo mismo. Eso es lo mismo. El diablo ha engañado y sigue engañando a los católicos diciendo que eso es lo mismo. Cuando usted escucha a un católico decir eso es lo mismo ríasele en la cara y dígale así descarado descarado. Palabra de Satanás ríasele para que un día se pregunte ¿por qué me dijo esto? ¿por qué me dijo esto? Y ustedes saben que muchos católicos están bravos con el padre Toro porque dice estas cosas. ¿Eh? Porque al fin y al cabo eso es lo mismo. Yo quisiera que algún día de esos católicos que dicen que es lo mismo me lo compruebe con las sagradas escrituras que eso es lo mismo. Yo quisiera que me lo comprobara. Léalo de nuevo lo que dice Pablo ¿para qué dejó a Timoteo? Ahora la mujer déjela escuchar una mujer y otra de la mujer para que no sea déjela ahora ella y luego usted. Pablo apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro salvador y del Señor Jesucristo un apóstol de Jesucristo es el único que puede hacer eso. Nuestra esperanza a Timoteo verdadero hijo en la fe gracia misericordia y paz de Dios nuestro padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo es el padre de Timoteo en la fe y como padre nosotros somos los padres como padre a los hijos en la fe ¿qué les dice? como te rogué que te quedases en Efeso en Efeso en Efeso que te quedaras en Efeso te rogué que te quedaras en Efeso el padre le dice al hijo espiritual siga cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen enseñen diferente doctrina que bonito sería que los sacerdotes que somos los padres espirituales de ustedes le dijéramos no permitan que anden enseñando diferentes doctrinas entonces los católicos no se dejarían engañar de los protestantes entonces los católicos tendrían los ojos abiertos para no dejarse confundir ¿por qué tantos católicos se están yendo protestantes? porque los sacerdotes le decimos eso es lo mismo le abrimos las puertas para que se larguen claro pero Pablo es distinto nos deben enseñar doctrinas distintas sigan ni presten atención a fábulas ni presten atención a fábulas ¿saben de una fábula? cuentos de viejas cuentos 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 de viejas es que a mí se me apareció un espíritu no un ángel es que yo un día estaba orando aleluya gloria al señor y vi un un ángel del cielo que me dijo un pánfilo funda una nueva iglesia fábula un cuento de viejas pero así trabajan los protestantes y el católico llorante dice oh sí se le apareció un ángel como la virgen maría si a la virgen maría se le apareció a este también por eso yo lo sigo y ese es el pastor lo que él diga es iluminado es un iluminado pero Pablo dice a ver dígale a la gente que tenga cuidado que no anden enseñando doctrinas extrañas ni se dejen llevar otra vez repítelo ni presten atención ni presten atención escuchen que es lo que yo estoy haciendo hoy aquí lo que Pablo hizo con Timoteo cuando le escribió esa carta que le estoy diciendo yo hoy por internet hoy estoy por internet agarrando la lupa para que ustedes vean lo que Pablo decía y yo se lo estoy haciendo saber a ustedes católicos no deben enseñar doctrinas falsas y deben ordenarle a los que lo hacen que no lo hagan y no deben escuchar fábulas fábulas no deben escuchar repítelo ni presten atención ni presten atención porque Pablo dice ni presten atención porque el católico va a misa y a dormir porque el católico está rezando el rosario y está rezando la silla de miatrina porque el católico no tiene tiempo para las cosas de Dios pero cuando llega un cristiano evangélico deja todo y se sienta dejó lo que estaba haciendo porque si si sabe mire como sabe entonces Pablo sabe que los cristianos verdaderos no están prestos no están alerta y Pablo les está diciendo alerta no estén escuchando repítelo ni presten atención ni presten atención que está diciendo Pablo que los católicos prestan atención a los que llegan a su casa con doctrinas extrañas usted no ha escuchado a doña Petronila que dice yo a mi casa atiendo al que me llegue yo recibo en mi casa al que me llegue a mi casa llegan los testigos y los escucho los pentecostales y los escucho los cristianos evangélicos y los escucho para que yo sea ecuménica usted no es ecuménica usted es tonta a usted le van a robar la fe por eso Pablo dice repítalo repítalo y pongan le voy a poner la lupa para que usted lo vea más más grande le hago azul ni presten atención otra vez ni presten atención otra vez ni presten atención católicos del mundo entero oigan ni presten atención no presten atención otra vez ni presten atención católicos no presten atención ¿a quién? a fábulas a fábulas y genealogías interminables y genealogías interminables que ahora apareció una de esas ¿no has escuchado ahorita en Estados Unidos hay una nueva que se llama los israelitas y dicen si ahorita vienen con genealogía y yo soy israelita y mi genealogía es esta esta y yo llego hasta la tribu de Benjamín a Petrón Digo le patina el compo le patina no saben ni cómo se llama el abuelo ¿sabes cómo se llama el abuelo? quiere decir lo que viene de genealogía del antiguo de Benjamín dale y genealogías interminables que acarrean disputas ahí ahí cuando usted comienza a escuchar al que le llegue en la casa con doctrinas extrañas usted ya comienza a tener en su casa disputas porque ese le metió cizaña y después ¿con quién va a pelear usted? con su esposa mi amor vamos a misa no yo ya no voy a misa eso los curas usted no sabe los curas son unos pecadores igual que nosotros ya comenzó la disputa ¿por qué no se confiesa mi amor? yo confiesame no yo no confieso en la pata de un palo ¿y quién le dijo a usted eso? nadie yo solito ¿usted solito? ¿usted solito? o ese instrumento de satanás que le está llegando a su trabajo y usted lo está escuchando o que usted está escuchando en otra parte no me venga a mentir ahí dicen los protestantes bien los protestantes me dicen yo era católico y yo me metí en evangélico y yo le pregunto ¿y cómo se metió en evangélico? ¿quién le predicó? a mí nadie nadie yo tuve una inspiración y el señor me inspiró que no debería confesarme no sea tonto eso ya lo repitieron los evangélicos antes de usted nacer eso no es suyo eso no es suyo eh vienen escuchando y tanto escuchan que le van lavando el cerebro le van destruyendo asesinando la fe y terminan y terminan en disputa peleando la mujer con el marido porque ya no es la misma fe ya la familia comienza a dividirse porque ya no es la misma fe y qué triste cuando comienzan las disputas sigan acarrean disputas más bien que edificación de Dios ah cuando se traen doctrinas falsas no se busca la edificación de Dios se traen otras doctrinas para disputas pero no para edificación de Dios sigan que es por fe ah la edificación de Dios es por fe observen queridos hermanos usted está en la iglesia de Jesucristo por fe ustedes mantienen las doctrinas de Cristo por fe ¿por qué dice que por fe? porque hay algunos que dicen no es que a mí se me pareció un ángel el espíritu no sé qué no no por fe usted debe mantener la fe que se le ha dado sigue no sé así te encargo ahora ah por fe otra vez repítelo por fe ok es más bien que edificación de Dios que es por fe así te encargo ahora ese es el encargo ese es el encargo y si ese encargo lo dejó Pablo a Timoteo es el mismo encargo que tenemos los sacerdotes que tienen los obispos es el mismo encargo y es el mismo encargo que ustedes deben tener el mismo encargo que lo hemos abandonado que lo hemos tirado a la basura que lo hemos pusioteado es otra cosa pero ahí está y si alguno cree que estoy diciendo mentira agarre la Biblia si pues el propósito de este mandamiento ay 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 la lupa a ver cuál es el mandamiento que dio Pablo no nos llevamos un poco cuál es el mandamiento que dio Pablo no enseñar doctrinas falsas le dice a Timoteo yo cuando me dejé en Creta en Éfeso le dejé para que ordenara algunos que no enseñen doctrinas falsas el propósito el propósito de ese mandamiento cuál es el mandamiento decirle a aquellos que no enseñen doctrinas ese fue el mandamiento que le dejó Pablo a Timoteo vaya y enseñe ordéneles a algunos que no enseñen doctrinas falsas ahora vamos a ver el propósito repítalo el propósito de este mandamiento a ver eso es lo que yo quiero que ustedes vean con lupa cuál es el propósito pelear yo quiero que ustedes vean el propósito cuando cuando una persona dice no tiene que enseñar doctrinas extrañas hay que decirle a aquella gente a los protestantes que no enseñen doctrinas extrañas que están equivocados y hay que decirle a los católicos que no hagan eso cuál es el propósito yo quiero que ustedes pongan la lupa a ver el propósito dale pues el propósito de este mandamiento es el amor ¿ah? es es el amor ¿cuál es el propósito de ese mandamiento? el amor otra vez repítalo usted se para ahí usted dice así el propósito de este sáquenle jugo el propósito de este mandamiento es el amor así así que que la gente lo disfrute pues el propósito de este mandamiento es el amor aplauso para esta hermana qué lindo hermana le está poniendo sabor el propósito de este mandamiento de este mandamiento es el amor por eso queridos hermanos separados de rodillas se lo digo no los odio los amo el propósito el propósito no es odio jamás los he insultado jamás los he maldecido el propósito es el amor porque los amo y los amo que no quiero que enseñen doctrinas extrañas y ahorita les voy a mostrar por qué porque es un pecado mortal y nadie se lo ha dicho a ustedes 500 años en ese pecado y nadie se lo ha dicho y ese propósito es el amor cuando yo le predico a los protestantes no lo hago por maldad vean como ellos me insultan lean los mensajes miren a ver si yo le he respondido un mensaje uno uno solo uno a esos insultos no vale la pena ni uno porque el propósito mío no es pelear con ellos porque el propósito mío no es maldecirlo porque el propósito mío no es insultarlo porque el propósito mío es el propósito léalo niña pues el propósito de este mandamiento es el amor no niña quédense ahí quédense ahí porque el propósito de este mandamiento es el amor que sepan los protestantes que les amo y hay de aquellos que me calumnian entre esos mis queridos hermanos católicos que andan diciendo como instrumentos de Satanás el curador le gusta pelear con los evangélicos vaya pecado más grande yo amo a los evangélicos porque el propósito de este mandamiento de no enseñar doctrinas falsas eso es del amor o sea según Pablo le dice a Timoteo que si él ama debe enseñar a la gente que no ande predicando doctrinas extrañas y cuando un sacerdote un obispo o un predicador no le enseña al pueblo este mandato no lo ama porque este mandato procede de él amor si yo veo que un hijo mío si yo veo que una oveja si yo veo que un feligre llámelo como usted quiera va por un barranco para abajo al abismo a la muerte a la destrucción si soy responsable si tengo amor si creo en Dios si tengo un buen corazón no le voy a decir nada le voy a dejar que se caiga por ahí sin decirle que ahí está el abismo ¿dónde está el amor? por eso la iglesia enseña entre las obras de misericordia enseñar al que no sabe los protestantes no saben esto darle un consejo al que lo necesita corregir al que se equivoca se equivocaron no lo hacen por maldad ahorita van a leer ahorita van a leer ustedes lo van a leer lo van a escuchar cuando Pablo dice que eso lo hacen por ignorancia por ignorancia ningún protestante dejó la iglesia católica y se fue a evangélico por maldad ni porque se quieren condenar se fueron por ignorancia buscando la salvación buscando agradar a Dios más buscando conocer más de la Biblia conocer más de Dios tenían sed de Dios en la iglesia católica en que se iban los grupos de apostolados solamente a pelear solamente a echar chistes a echar chisme a leer tantas tonterías y no leían la palabra de Dios y él quería más y más y como aquí no le dieron se fueron los protestantes porque ahí sí le decían aquí hay venga y se los llevaron y dice Pablo entonces el propósito de esto es el amor sé que un día me voy a morir y el día en que yo me muera sepan que desgasté mi vida por amor y nunca quise ni hice y vean los videos nunca quise ni hice esto por insultar por maltratar a los hermanos separados lo hice para que se dieran cuenta que estaban en un error a veces con la palabra de Dios los trato duro no para maldad para que reaccionen para que se den cuenta que está como cuando usted agarra a una persona y le dice despierta despierta y a ustedes hermanos católicos también yo sé que a veces a lo mejor los sacerdotes o incluso los obispos cuando he hablado de los sacerdotes de los obispos piensan que yo todos yo no sé por qué todos piensan que yo les tiro piedra todos los carismáticos dicen ese cura nos tira piedra no lo queremos los sacerdotes dicen ese cura que se ha creído los obispos y este cura que y los evangélicos no se digan entonces todo el mundo entonces no le puedo decir nada si la idea es que todos crezcamos a mí cuando alguien me dice algo hermanos yo lo tomo yo agarro el consejo claro y le agradezco no me pongo bravo y los que me han dicho algo algunos de ustedes o de los que me están siguiendo alguien alguna vez me ha dicho padre mire yo creo que usted está haciendo esto mal pregúntele a ver si algún día me he puesto bravo lo escucho analizo lo analizo será verdad será mentira lo someto a juicio Dios mío ayúdeme a ver si es verdad o mentira si es verdad me corrijo si es mentira no ha pasado nada pero vamos a ver queridos hermanos vamos a analizar lo que dice Pablo será que ustedes y yo tenemos un corazón que ama como el de Pablo Pablo dice el que como que dice pues el propósito de este mandamiento es el amor Pablo tiene amor y porque ama no quiere que enseñen doctrinas falsas porque eso es un pecado y porque ama le dice a los cristianos dejen de estar prestando atención a esa gente porque los ama pero como hay niños en el hogar niños delicaditos y niños caprichosos que la mamá le dice no vaya por allá con esos amigos porque lo van a llevar a fumar droga y lo van a meter preso ay mamá usted está anticuada déjeme ser libre yo hago con mi vida lo que me da la gana lo meten en la casa mamita sacame de aquí mamita gaste toda la plata venda la casa venda el carro venda pero sacame de aquí mamita sacame de aquí y la pobre madre a sufrir igual los hijos rebeldes en la iglesia se le dicen las cosas y se molestan jamás lo he hecho por matar lo hago por amor porque los amo y no me importa si me lo agradecen o no si lo valoran o no pregúnteme si me importa lo hago simplemente porque Dios me ha mandado como sacerdote suyo como misionero de la misericordia a decirle por misericordia por amor misericordioso porque quiero la salvación de los católicos porque quiero la salvación de los protestantes esto es así y el amor que tengo es tan grande que ustedes por cuenta de ustedes han de sacar cuenta por testimonio de ustedes cuán difícil es aprender sin una cita o no cuán difícil es agarrar la Biblia y estudiarla o no pues yo me he quemado las pestañas y me he dedicado a estudiar ¿sabe por qué? porque los amo porque quiero mostrarles a ustedes no con palabras mías de yo lo que Dios quiere tanto católicos como protestantes porque yo quiero es que ustedes vean la Biblia y yo podría agarrar la Biblia y leerla yo también sé leer yo también puedo buscar un capítulo y versículo y leerla pero alguien podría decir ese cura está inventando mientras que si lo pongo a leer a ellos la gente dice ni los conozco no sé quiénes son ahí no nos pusimos de acuerdo o nos pusimos de acuerdo que si te iban a leer nada ahí verán por eso los agarra de sorpresa y por eso a algunos les da miedo buscar la cita y no las encuentran o leer porque los agarra de sorpresa y tienen que así es pero ¿por qué lo hago? para que ningún protestante diga que yo predico palabras del diablo para que ellos con sus propios ojos se maten y vean que yo les predico en la palabra de Dios porque los amo y para que los católicos se sientan firmes en su fe se sientan sólidos donde están en la iglesia y no tengan miedo y vivan su fe con alegría y sepan que están donde deberían estar en la única iglesia que fundó Jesucristo la iglesia católica y lo hago por amor y lo hago por amor vean ustedes los videos cuando han llegado algunos pastores a insultarme ¿les he correspondido igual? ¿me he rebajado a la altura de ellos? no ¿me han tirado veneno? ¿les he dado veneno? no ¿vean los videos? hasta el micrófono se lo suelta para que hable y me dicen digan todo lo que quieran yo sé que arriba hay un juez yo sé que hay alguien que está mirando el juego de fútbol un árbitro que está mirando el juego de fútbol y si viene un jugador y le meten un puntapié al otro dale ¡árbitro! ¡árbitro! ¡miren me está pegando ¡árbitro! el árbitro verá ¿qué hace? pero yo no me voy a volver le voy a decir ¡tome! porque viene el árbitro roja y roja salgan los dos yo no quiero salir del combate no quiero seguir adelante que vengan y me golpeen que digan todo que me tiren todo el veneno ¡árbitro! listo más nada tenemos un árbitro Dios es el árbitro entonces queridos hermanos vean ustedes como la Sagrada Escritura nos está mostrando que el que ama es capaz de decirle al otro no se vaya con doctrinas extrañas el que ama es capaz de decirle al otro no ande escuchando a esas personas que vienen buscando dividir el hogar no hagan como las prostitutas ¿saben cómo hacen las prostitutas? salgan uno entre el otro salgan uno entre el otro así son los católicos yo atiendo al que llegue a mi casa yo atiendo al que llegue y salgan uno y entre el otro así lo hacen las prostitutas no debe ser y sigue repítelo y sigue pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio nacido de un corazón limpio y que sepan los protestantes que jamás les he odiado y jamás les odio y que lo hago de buen corazón por ese corazón que Dios me ha dado y de buena conciencia y lo hago con buena conciencia sabiendo lo que estoy haciendo sabiendo que están engañados sabiendo que el diablo se aprovechó de la ignorancia que tenía cuando era católico y por medio de esta persona lo llevó al error lo estoy convencido y por eso usted verá que no niego a compartir con ellos y por eso les paso el micrófono porque yo sé en la ignorancia que están y sé lo equivocado que están y quiero darle la oportunidad que vean en un rayo de luz pero ¿por qué no lo hacemos si Pablo lo está pidiendo? de buen corazón de buena conciencia sabiendo lo que estamos haciendo por eso mi lema es rescate ¿han leído? solo que se me quedó la gorra del rescate no sé donde la dejé pero me dieron esta hoy gracias hermano que me regaló la gorrita y por eso usted verá que el libro se llama rescate y por eso verá la que me quedó la franela del rescate rescate veanlo que siempre rescate una conciencia que busca rescatar almas para Dios mandato de Jesús vayan a las ovejas descarriadas de la casa de Israel el buen pastor deja las 99 y va en busca de la oveja perdida ¿qué hace este cura si este cura se acuerdan de los gemelos que me insultaron allá ¿y qué hace este cura en Paraguay y lárguese para Venezuela usted de Venezuela porque Jesús me dice vaya a rescatar las ovejas descarriadas el buen pastor deja las 99 en Venezuela y va a Estados Unidos a buscar la oveja perdida ahora es el cambio de voz vayan cambiando de voz uno y otro dale dale cuando digas y de fe no fingida ah y de una fe eso procede del amor de la buena conciencia de un buen corazón y de una fe no fingida no fingida ¿qué pasa con los católicos que dicen que eso es lo mismo porque tienen una fe fingida es católico pero no sabe ni dónde está parado finge ser católico va a misa finge ser católico pero no se confiesa ¿usted no le han preguntado a los evangélicos cuando dicen yo era católico y usted le dice ¿y usted iba a misa? ah no ¿usted comunicaba? ah no ¿usted comenzaba? ah no una fe fingida y dice Pablo el propósito de este mandamiento es de un buen corazón es por amor y es no con fe fingida no es una fe fingida porque muchos católicos tienen una fe fingida fingen ser católicos díganme ¿qué está pasando con los músicos de la iglesia católica que en la misa están metiendo canciones protestantes? díganme ¿qué es eso? una fe fingida fingen ser católicos pero están enamorados de los protestantes y quisieran ser protestantes tanto que como no pueden ir para allá los traen para acá es una fe fingida fingida no saben lo que es ser católico una fe fingida no no se no se identifica como católico es una fe fingida no tiene conciencia de católico ¿y cómo es otra cosa? no no ama el ser católico hay ahí una palabra que ojalá y me llegue no tiene sentido de pertenencia a la iglesia católica es una fe fingida ¿no han visto ustedes gente que dice yo soy católico pero ese papa me cae gordo ese papa es el anticristo ese papa yo soy católico apostólico pero ya no soy romano ese papa me cae mal ese es un católico con fe fingida no saben ni dónde está parado ¿y cuántos católicos hay así? y ahorita es un boom salieron le dieron permiso a los de fe fingida para que salgan por televisión para internet con un boom el papa es el anticristo yo soy católico el papa es el anticristo oh que católico convencido que católico hasta los tuétanos eso es un sinvergüenza un vagabundo un raza de víbora sepulcro blanqueado fariseo hipócrita que está dentro de la iglesia llamándose católico y hablando más del papa pero de eso hay mucho eso dice Pablo fe fingida sigue de las cuales cosas debiándose algunos otra vez la fe fingida la fe fingida ok y de buena conciencia y de fe no fingida el propósito viene del amor de la fe viene de un buen corazón de una buena conciencia y de una fe no fingida ahora si sigue sigue y de las y de las cuales y de las cuales de esa de esa fe sincera de ese amor de todo eso de las cuales cosas debiándose de las cuales cosas de cuáles cosas del amor del amor verdadero de la buena conciencia de la fe auténtica de la fe no fingida aquellos desviándose de estas cosas algunos se apartaron a vana palabrería abandonaron el amor abandonaron la fe abandonaron el mandato de Pablo ¿cuál era el mandato de Pablo? no enseñar doctrinas enseñar doctrinas extrañas ajá abandonando eso otra vez algunos 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 el que abandone este mandato de Pablo el que abandone el amor el que abandone la fe no fingida algunos van a caer aquí pongan cuidado donde van a caer miren la misma donde van a caer mírenlo mírenlo a donde van a caer se apartaron a vana palabrería a donde van a caer a vana palabrería vean los pastores evangélicos dicen que se sabe en la biblia de memoria y venga el cura toro que lo vamos a enmascarar y cuando viene el cura toro ven que el toro pintado es distinto al toro real cuando ven que el toro es real y se van a vanas palabrerías ¿saben que significa vanas palabrerías? que hablan y hablan y dicen y dicen pero no está en la biblia no tienen fundamento bíblico ustedes no les extraña que en Estados Unidos donde hay tantos pastores evangélicos y que en el mundo donde hay tantos pastores evangélicos que saben muchísimo de biblia y yo les doy libertad que vengan a hablar conmigo y porque no vienen y cuando vienen porque no sacan a relucir la verdad porque no me quitan la máscara vean los videos se enfurecen me maldicen y se van ¿qué les está pasando? porque están acostumbrados 500 años a vanas palabrerías a que la gente crea que lo que dice el pastor es palabra de Dios aunque no está en la biblia ahora aparece un cura diciéndole con la biblia y de paso de colmo con la biblia de ellos vienen y les muestran miren señor esto es así se estrellan revientan maldicen botan veneno pero no pueden comprobar lo contrario no pueden ¿por qué no vienen a hablar conmigo? si usted ve que los evangélicos y más los pastores evangélicos para conquistar una persona uy ellos llegan a la casa mil veces le dedican cuatro horas cinco horas dejan de trabajar dejan lo que sea pero van a conquistar a esa persona aquí tanta gente que hay ¿por qué no viene uno? ¿tienen miedo? porque el mono sabe en qué rama se trepa porque la mentira de los protestantes dura hasta que sale la verdad de la iglesia que está escondida que ustedes no han querido sacarla a flote y ya llegó la hora cero los protestantes porque ya muchos católicos están despertando y ya muchos católicos están estudiando y ya muchos católicos se están formando y ya cuando llega un protestante ya no les sale corriendo y ya dicen mira aquí está la palabra de Dios y ya los protestantes ya tienen que pensar para entrar en esa casa y ya les está llegando la hora cero claro que sí se van cuando encuentran un católico ¿qué saben? se van ay hermanos entonces dice en la Biblia que esa gente que abandona el amor y que abandona el mandato de Pablo caen en vanas palabrerías dicen y dicen y dicen y no dicen nada ustedes no se dan cuenta que yo yo para que ustedes se den cuenta que van a palabrerías cuando yo pongo a los evangélicos a hablar les digo hábleme pues que la iglesia suya es la iglesia de Cristo compruébenlo pero no haga como cantifla no den vuelta si usted da vuelta la gente se va a dar cuenta se lo digo antes para que no porque lo estamos filmando se lo digo antes para que no caiga por favor, demuestre para que el mundo entero y dan vuelta y dan vuelta y yo cuando digo no aprovecharon la oportunidad ¿sabe por qué lo hago? porque yo sé que no tienen fundamento bíblico y cuando yo le digo el gato es blanco es porque tengo los pelos del gato en la mano por eso conmigo no juegan porque yo yo nunca le digo protestante esto si antes no lo he leído en la biblia si no tengo el capítulo y versículo yo me trago las palabras pero cuando yo le digo protestante esto es así es porque tengo la cita y él no sabe entonces él como sabe que los protestantes que los católicos no leen de biblia es que la biblia no yo la tengo yo la tengo yo la tengo yo la tengo